La cuarta fase en este proyecto va a consistir en contabilizar los puntos que cada uno de los jugadores está realizando. Para ello vamos a utilizar un nuevo elemento de Scratch que va a ser las variables. Vamos a definir dos variables correspondientes a los puntos que realiza un jugador, Alberto, y otro para los puntos que realiza la jugadora María. Vamos a tener que además añadir una línea de fondo a cada uno de los jugadores para que cuando se produzca el toque de la pelota a ese fondo podamos contabilizar el correspondiente punto al jugador que ha conseguido ese punto. Tenemos aquí ya nuestro proyecto. Lo primero que hemos hecho ha sido el escenario que es uno de los elementos, objetos comunes y necesarios siempre en nuestros proyectos. Hemos definido un segundo fondo con los colores de fondo de línea para un jugador y otro fondo de línea para el otro jugador. Hemos definido ya una primera variable que se llama puntos Alberto y vamos a hacer ahora lo propio para crear una variable para los puntos de María. Tenemos ya dos variables. Se pueden visualizar o no visualizar en función de que activemos o no este Checklist. En nuestro caso vamos a dejarlo presente en nuestro escenario para ser un elemento del juego. En la fase de inicialización tenemos que fijar los puntos siempre a cero. Luego añadimos este bloque comando de fijar puntos María a cero. Y lo último que nos falta es este código correspondiente a las puntualizaciones de los tantos de Alberto replicarlo para los puntos de María. María hará un tanto cuando la pelota toque el fondo de color lila. Para ello lo que hacemos es cuando tocando lila vamos a cambiar la variable puntos María por un punto. De manera que estos dos scripts lo que hacen es llevar la contabilidad de contacto de pelota en el fondo de línea. Tenemos entonces nuestro programa listo para que cuando demos bandera verde se inicialice. Ya ha habido un punto por parte de amarilla. Vamos a moverlo. Otro punto de Alberto. El programa sigue teniendo las funcionalidades que previamente habíamos diseñado. De rebote con las paletas, pero cuando la pelota llegue a fondo marca el correspondiente punto al jugador. En todo momento podemos dejar de visualizar las variables que contabilizan los puntos o podemos visualizarlas. En todo momento podemos visualizarlas.